En esta semana estaremos Recordando varios cumpleaños relacionados Con diferentes programas académicos de la UIS Por eso fuimos a la Facultad de Salud A escuchar a varios egresados Y miembros de la Escuela de Bacteriología Y Laboratorio Clínico Sobre los primeros 50 años de vida de este programa En la época de los años 50 21 mujeres santandereanas esperaban con ansias Una oportunidad para cursar una carrera profesional Y en 1958 su sueño se hizo realidad Ellas fueron las primeras alumnas del programa De Bacteriología y Laboratorio Clínico Que nació en ese año en el Colegio Mayor De Nuestra Señora del Pilar Nosotros no teníamos ni idea Que era un asa Entonces nos la pintaban en el tablero Como era un asa Una caja de petrí tampoco Lo primero que aprendimos A hacer materias recales Era lo más elemental Funcionamos en la parte trasera del Colegio del Pilar En un sitio casi que olvidado Y empezamos 21 Terminamos 8 Fue una alegría muy grande tener aquí donde empezar Al inicio pues no teníamos todos los elementos Que hoy en día cuentan Nos tocó como se dice prácticamente con las uñas Pero eso hizo que quisiéramos muchísimo Nuestra profesión Me siento orgullosa de que mis alumnos Todos fueron muy buenos profesionales Todos y con mucha ética Con mucha dedicación Y muy bien preparados Me siento orgullosa de ellos Sin embargo también hubo tropiezos en el camino Pues dos años después de su creación La asamblea departamental había decidido cerrar el programa Me tocó irme para la parte de atrás Donde estaba la secretaría Y sentarme a dar con el secretario A tomar tinto y a fumar Y esperar a ver que pasaba Entonces hablando con el señor Me dijo que qué estaba yo Qué estaba haciendo por allá Y le conté todo el problema que había Que había encerrado la escuela Entonces él sacó la ordenanza Y me dijo aquí quedan dos rengloncitos Si quieren arreglamos Entonces en los dos renglones Puso restablezcas en la escuela De bacteriología y laboratorio clínico Anexa al colegio mayor del Pilar Con el mismo presupuesto del año anterior Entonces quedó para ver funcionando En 1963 se creó la Universidad Femenina de Santander Contando no solo con bacteriología Y laboratorio clínico Sino con otras ciencias de la salud Cuando nosotros empezamos Fue en la Universidad Femenina de Santander Pues era una facultad Donde solamente había estudiantes De acá sobre todo de la región Yo empecé la carrera en 1960 Y después entonces terminamos Durante tres años Era pues digamos la escolaridad regular Dentro del aula Y había un año que se dedicaba A hacer digamos las prácticas clínicas En ese momento En 1967 la Universidad Femenina de Santander Se integró a la Universidad Industrial de Santander Creando así la División de Ciencias de la Salud De la UIS Fueron 25 años de servicios continuos De dedicación exclusiva Trabajados con mucha mística Con mucha dedicación Y fue una experiencia muy gratificante Muy enriquecedora Considero que tuve oportunidad De hacer muchos cursos Muchas actualizaciones En ese momento había la sensación De que era demasiada la tecnología Para las áreas de ciencias de la salud Y por eso se hizo una jornada en Pamplona Cuando estaba el doctor Neftarín Puentes De Cano De retorno, perdón Y yo de Cano Y reformamos el pensum de esa época Para que no hubiese tanta tecnología Y hubiese una parte más humanística O de humanidades Que se llamaba Para los futuros profesionales del laboratorio Desde sus inicios El programa de bacteriología Y laboratorio clínico Se destacó por la formación humana integral Política y cultural de sus profesionales Y hoy, 50 años después de su creación Sigue formando con esos mismos valores Además de la calidad ética Científica, investigativa Tecnológica y administrativa Con proyección social Lo que se trata es de que los estudiantes Sean unos muy buenos profesionales Ya a nivel laboral Entonces, tanto se enseña Todo la parte de conocimiento científica Y al mismo tiempo Toda la parte de valores éticos La carrera Ha venido sobresaliendo Durante estos cinco años En el país Ya que venimos siendo los En primer lugar En el ECAES Tenemos una formación Desde el principio Que nos permite Ir conociendo Todas las áreas de desempeño En la carrera Desde la parte Que va teórica La parte que involucra A la clínica La parte que involucra A lo científico Los 1.173 egresados La acreditación concedida Por el Ministerio de Educación Nacional Los tres grupos de investigación Con reconocimiento en colciencias Los tres laboratorios de asistencia Al público en general La creación de la maestría En ciencias básicas biomédicas Y los primeros lugares En los exámenes ECAES Demuestran el arduo trabajo Que ha desempeñado La Escuela de Bacteriología Y Laboratorio Clínico En estos 50 años Es un programa Que le permite Al bacteriólogo Desempeñarse En diversos campos de acción Tales como La investigación La docencia La clínica Y la industria Y realmente pues Muchos de mis compañeros Y egresados Los más recientes Los vemos ubicados Muy bien En cualquiera De estos campos Y pues la universidad Y el programa Nos permitió Esas herramientas Para tener Un buen desempeño Otra de las fortalezas Es que varios grupos De investigación Reconocidos Y en escalofones Altos de colciencias Pues soportan A los distintos estudiantes De las distintas líneas De investigación Y eso pues Obviamente es importante Al momento de desarrollar Lo que son Los proyectos de investigación Las tesis de grado Y pues en el momento De salir regresado Aquí como Mágister Del programa De maestría Pero la labor No termina aún La escuela De bacteriología Y laboratorio clínico De la UIS Se vislumbra Como una unidad Académico-administrativa Capaz de responder Con alta calidad Y pertinencia A las necesidades Regionales Y nacionales Además de proyectarse A nivel internacional Por tal razón Los cambios Se siguen viviendo Estamos pasando Por un momento Histórico En el cual La escuela De bacteriología Y laboratorio clínico Le está trabajando Fuertemente A una reforma Académica Que nos va a conducir A la Reformulación Digamos De un programa Un programa Transformado Que se va a llamar Microbiología Y bioanálisis Actualmente Es bacteriología Y laboratorio clínico Y lo que buscamos Entre otros objetivos Es lograr ampliar El campo de acción Del egresado Música 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 Wismemoria Patrimonio audiovisual histórico De la Universidad Industrial De Santander Música 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 Música